Transformados fuimos por su gran amor Ay padre, alabanzas danos Su amor con lágrimas y su gran gracia Ay señora, alabanzas le damos Transformados fuimos por su gran amor Ay padre, alabanzas danos Su amor con lágrimas y su gran gracia Ay señora, alabanzas le damos Aroma de gracia y gozo Le vamos ofreciendo al Padre Con todo el corazón y nuestra mente Nuestras alabanzas le ofrecemos Transformados fuimos por su gran amor Al padre, alabanzas danos Su amor con lágrimas y su gran gracia Al Señor, alabanzas le damos Al Señor, alabanzas le damos Aroma de gracia y gozo Le vamos ofreciendo al Padre Con todo el corazón y nuestra mente Nuestras alabanzas le ofrecemos Transformados fuimos por su gran amor Nuestras alabanzas le ofrecemos